...dicado a hacer del Cuerpo de Bomberos de Mao una institución especial es el Cuerpo de Bomberos de referencia en la región del noroeste. Es lamentable decir que el apoyo oficial ha sido muy mínimo, como lo es la mayoría de los cuerpos de bomberos, pero en Mao hay hombres y mujeres integrados directamente en él y personalidades e instituciones, desde fuera del que le han apadrinado, mencionar, no tendríamos tiempo hoy, incluso a nivel internacional, la hermandad con la ciudad de Marjo ha sido vital para el desarrollo de nuestro cuerpo de bomberos, pero faltan muchas cosas por hacer y por adquirir para estar verdaderamente desarrollados. En el día de la semana del bombero, mañana, a las 8 y 15, quedan invitados...